Y ahora sí nos vamos a otro segmento del programa. Llega un nuevo recomendado de look de la mano de Tamara Vela. Muchas gracias Gustavo. Y por esta oportunidad Liliana Lez me preparó este vestido maravilloso de madrina. Talle bajo en encaje bordado con aplicaciones en la cadera y en el bretel. Además tenemos una falda de capas de tulle francés y organza. Completa en el conjunto un bolsito de lame dorado que pueden acompañar tranquilamente cualquier tipo de ocasión. Realmente una alternativa muy sofisticada y elegante para lucirte y no pasar desapercibida. Acordate que en Liliana Lez te esperan para hacer realidad tu vestido soñado. Muchísimas gracias a Tamara Vela. Muchísimas gracias a Liliana Lez. Momento de la alta costura siempre presente en nuestro programa. Liliana Lez tiene un salón exclusivo en nuestra ciudad. Sarmiento 1266, Liliana Lez.